que tal amigos de youtube y bienvenidos sean todos a este vídeo blog especial aquí en nbc televisión chile y como ustedes saben hoy día estamos a 31 de diciembre estamos en el último día del 2017 así que hoy día se viene el año nuevo se viene con todo son las 2 de la tarde con 26 y estamos aquí en estos computadores donde aquí estoy presenciando la llegada del 2018 en otros países por ejemplo ya hemos visto el de nueva zelanda australia luego corea del sur corea del norte más adelante le tocó japón y terminó con taiwán y hong kong china así que sólo falta que a las 4 de la tarde en chile sea el turno de dubai y a las 8 de la noche le toca el turno de españa así que aquí tenemos todo programado para poder presenciar los fuegos artificiales y cómo es la llegada del 2018 en otros países aquí en chile aún queda tiempo así que vamos a compartir con ustedes cómo es la preparación de este año nuevo cómo recibe el 2018 nuestro país todo eso y mucho más aquí en el siguiente blog de nbc tv chile son las 20 horas con 11 minutos y estoy viendo la transmisión en vivo del año nuevo en diferentes partes del mundo y en este caso lo estamos viendo en berlín alemania ya hay tres países que a esta hora recibió el año nuevo que son alemania francia y españa son las 20 horas con 11 minutos cero horas con 11 minutos en el país que recibió el 2018 los tres países que te acabo de mencionar y estas imágenes corresponde a berlín alemania en vivo oye mira seguimos con el blog especial de año nuevo aquí en nbc televisión chile el reloj que tengo proyectado faltan como 15 minutos para las cero horas estamos aquí en la parcela en un minuto vamos a dar el abrazo y después vamos a tirar fuegos artificiales así que vamos a seguir con el bailoteo y viene la parte que seguramente ustedes van a hacer la favorita mi locución mi relato de cuenta regresiva para el año nuevo así que prepárense porque el 2018 está ya en la vuelta de la esquina la línea de medianoche va a llegar a chile señoras y señores a todos ustedes a que nos acompañan a través de nbc tv chile ya lo que sintonizan para cumplir estos primeros nueve años no se olviden que no solamente vamos a iniciar un año sino que va a iniciar este enero el mes de aniversario de nbc televisión chile vamos a cumplir ya nueve años atención 20 19 18 17 amigos el 2018 va a llegar y 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 ¡Nuevo Chile! 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 ¡Suscríbete! 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 Amigos y amigas. Llegó el momento. Aquí va el Chupiro técnico. Al nombre de Nevesete de Chile, ¡Feliz 2018! ¡Gracias! ¡Gracias! Mira estas imágenes hermosísimas. Este es el primer amanecer del 2018. Ya estamos a 1 de enero del 2018 aquí en nuestra parcela. Ya toda la gente comenzó a bañarse, ya toda la gente comenzó a dar sus primeros chapuzones de este 2018 que recién comenzamos. De hecho, aprovechemos la oportunidad de mandar un saludo a todos mis suscriptores de YouTube que llevamos hasta el momento. Desearle un muy feliz año nuevo y espero que lo hayan pasado excelente en compañía de su familia y amigos. Así que un abrazo a su distancia para toda la gente fiel de YouTube. Un feliz 2018 para todos y esperemos que este año tengamos un año lleno de proyectos para nuestro canal. Esperemos que sea un año lleno de éxitos y de prosperidad para nuestra televisión audiovisual que así recibimos estos primeros días de este 2018. Así que, nada chiquillos, esperemos que les haya disfrutado este video vlog especial de fin de año. Ahora estamos en el primer día del año, 1 de enero de 2018. El día está completamente despejado y eso que ayer tenía pronosticado lluvia, no pasó nada acá. Pero me dijeron que allá en Santiago llovió pero fuertísimo. Aquí en Paine no pasó absolutamente nada, solo cielo despejado. Bueno chicos, ahí estoy en contraluz. Dejemos este video hasta aquí y nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó dale like y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Y feliz 2018 para todos. Adiós.